Ay, 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 ay Chicos, ¿me habéis escuchado? Que ya me voy Ay, que frío Ale, ustedes me han visto en las casas, ¿sí? Porque yo voy a volver después Ay, chocolate con leche Adiós Mucha Coca-Cola Un poquito de yogur y un poco de likes No quiero que te deje like, un like, un like No nos abandones ¿Dólar? ¿Dólar? Psst, oye Deja dormir, Juancho Dólar, una pregunta ¿Qué pasó? Ay, espera Ay, me paro Ay, 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 me está doliendo la espalda Escuché a tu mamá decir algo No sé qué fue lo que dijo Dijo algo de... ¿De comida? ¿Qué consencio? No, que se iba de por vida ¿De qué? ¿Qué? ¿Cómo que se iba de por vida? ¿Qué estás diciendo? No, 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 no Estás equivocado Ella estaba acá Y nosotros estábamos durmiendo Y nos dijo algo Uy, pero hablando de eso Aunque estemos en una montaña Rodeada de lava Está haciendo mucho frío ¿Sientes frío? ¿En serio? Uy, sí, siento frío Una dormidita más No, no vendría nada mal aquí Una dormidita Ojalá vuelva mi mamá ¡Ey, espera! Esto es importante ¿Dónde estará? ¿Se fue? Y no creo que haya dicho Que se va de por vida ¿Eh, dólar? A ver Déjame subir acá Voy a echar un vistazo A ver, a ver, a ver No, no, no la veo ¡Dólar! ¡Juancho! Ven aquí Ayúdame a buscar a tu mamá Tú que eres un dragón Y puedes volar ¡Mira! ¡Lo encontré! ¡Ahí veo una cola! Ya lo sabía Ya lo sabía ¿Cómo se iba a ir para siempre? Ya sería incapaz De abandonarnos ¿Dólar? Eso es un marrano No, no es un marrano Es un dragón verde Camuflado ¿No lo ves? Ah, sí Es un dragón esmeralda No, pero esa no es mi mamá No, me confundí con la cola ¿Y ahora qué hacemos? A ver, déjame Agarrar aquí el elevador Estoy bastante confundido Yo no sé ¿Qué fue lo que dijo tu mamá? A lo mejor nos encargó algo Y todo ¡Dólar! ¿Qué tal que pase como la otra vez Que nos digo Barren y trapean Y no lo hicimos Ay, nos escupió fuego en la cola ¿Te acuerdas? Uy, sí Esa vez Yo no quiero que se repita mucho Vamos a hacer aseo Vamos a hacer aseo Pero ¿Qué tal que haya dicho? Chicos, no hagan aseo ¡Y nosotros hagamos aseo! Uy, 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 uy Es un problema Es un problema Pero no hagamos No, no, no Creo que es mejor no hacer Es mejor averiguar ¿Qué es lo que está pasando? A ver Vamos a recrear la escena Duerme Y yo soy Catanuncia, ¿ok? A ver Ok Yo soy Catanadragona Ya Ahí voy Oigan, elgazanes Despierten ¡Arruca santo, mamá! No quieren despertar Y no quieren hacerme la comida Y ir a comer todos juntos como familia ¿Saben qué? Me voy para siempre Lárguese Espera, dólar Esa interpretación fue perfecta Oh, Dios mío Dijo que se fue para siempre Yo creo que sí Porque ella quería ir a comer con nosotros No puede ser, no puede ser Escúchame Ahora, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer algo Y oh, mira Tiene un cerdito aquí Cocinándose a la lava Que rico Siempre piensan nosotros Es muy bueno Entonces no fue por la comida No fue por la comida No, no fue por la comida Acá hay un cerdito Y todo preparado ¿Qué está pasando, dólar? ¿Qué está pasando? O si, o si, hijo No, mejor dejemosle comida A estos puercos Es verdad Y aquí les dejo un marrano Para que se vean Ellos reflejados en el cerdo Tu mamá nos acaba de decir Cerdos, dólar No puede ser Y de acá el único cerdo eres tú O tú Que hueles a patas Por algo tu mamá nos abandonó Porque hueles a cola Tú hueles a cochinos, macho No, 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 espera, espera Hay que tomarnos De la manera más madura posible Ya no sería capaz Chicos Yo creo que ya no sería capaz De dejarnos, ¿verdad? Dejen acá en los comentarios Si nos abandonó No, no ¿Ustedes qué opinan? Si sí O si no Estoy viendo muchas personas Que están escribiendo que sí Ey, mira Hay alguien que escribió que No, pero hay muchas que escriben que sí Dólar nos abandonaron Ahora no sé qué hacer Chicos Escriban también consejos No sabemos qué hacer Auxilio Estamos perdidas Perdidas Ay, no Dólar Estamos muertos Creo que Muertos Es el fin de nosotros Sí Quedaremos sin la dragona Ahora estamos solos en esta cueva Sin saber cocinar Ni alimentarnos Yo estoy muerto ya Don Juancho Tenemos un puerco Es verdad Pero solo dura dos días eso Es verdad Bueno, uno Porque yo me como más de la mitad Ahorita mismo Y en la noche Otro pedazo ¿Qué? ¿Qué? Bueno, no importa A ver Ahora tengo que ser un papaluchón Y como papaluchón Te voy a decir Hijo Voy por leche Ya vuelvo Otra vez me abandonó Es verdad No lo puedo abandonar Él está solo Y no va a venir su mamá Hijo Volví Pero sin leche Pero con una promesa La de que tú y yo Saldremos adelante Y que los chicos Están dejando Un buen like Para que lo hagamos Y que salgamos adelante Y están comentando Papaluchón Para darme apoyo Claro que sí Para darme apoyo Como un papaluchón Ok, hijo No te preocupes Como papaluchón Que soy Te voy a dar La comida Te la comiste toda Bueno, menos mal Me dejó Una sopita Es que a mi mamá Es verdad Uy, sopita De tomate Juancho Dame algo Bueno, menos mal Aquí hay pesca Ah, sí Ese pescado Cómenselos tú A mí no me gusta El pescado crudo Eso ahí está Perfecto Mi hijo está comiendo Soy un papá muy bueno Ya me encargué De que mi hijo No pase hambre Míralo Cómo disfruta Ay, cómo disfruta Su comida Pues claro, hijo Así ustedes Los dragones La disfrutan más Provecho Bon appetit Y mira Y mira, ¿sabes qué? Te acabo de dejar Toma Las sobras de la sopa Puedes lamer la cuchara Esa cuchara ya sabes Por dónde te la puedes ¿Qué? Pero Pero No me dejaste nada de sopa Bueno, perdón Te dejé Los huesos del cerdo Yo como carne No como huesos Bueno, también tienes razón A ver No pasa nada Igual te puedes dar una ducha Hijo Date un baño de lava Eso Perfecto Por las orejas Recuerda rascarte bien ahí Soy un papaluchón Al cual abandonaron No puede ser Estoy Solito Con un hijo Que se está bañando Y se perdió en la lava Hijo ¿Estás bien? Me voy a morir No Hijo Yo no me puedo meter En la lava Yo no soy un dragón ¿Cómo te salvo? A ver Tengo que tirarle algo Esta red Le voy a tirar esta red Toma Agarra esta red Y flota Hijo Me troleaste Eso no se hace ¿Por qué me hiciste eso? Tras de que soy un papaluchón ¿Te burlas de mí? Discúlpame Discúlpame No, no, no ¿Cuál discúlpame? Estoy indignado Soy un papá que lucha Por salir adelante Y tú te burlas de mí Discúlpame Cuento Ya no lo vuelvo a hacer Bueno, está bien Te disculpo Pero tengo una pregunta Ok ¿Va a volver o no? Ya tengo un poco de miedo Estoy sintiendo Ni siquiera conozco A mi propio hijo Ella conocía todo de ti No sé ni que comes No quisiste comer pescado crudo Y los dragones comen pescado crudo En cambio ya sí saben Qué darte de comer Ahora sí Creo que no sirve Para ser un papaluchón Creo que voy a abandonarte Te abandono No Ella va a volver O bueno, no De pronto no Porque ya, hijo Me voy De por vida No puede ser O ahí les dejo la comida Bueno, es verdad Es que no me acuerdo ¿Qué tal que nos estemos asustando Y nos haya dicho Ahí les dejo la comida Me voy Mis amores O qué tal que haya dicho Nos vemos de por vida Mis dolores No No quiero ser el dolor De la mamá Del amor Oye Tengo una idea ¿Qué? Y si ponemos el pescado En el microondas Para comer No, espera No, estamos pensando En comida Estamos pensando En el dolor Del abandono Me está doliendo mucho Hijo Me arde Me quema por dentro Me duele el estómago Tengo mucha hambre Yo también Estamos muriendo Quiero decirte Unas últimas palabras Antes de morir Dime El dinero Y las joyas Y la corona De la reina Isabel 35 Y la cura Contra la ceguera Y la cura Contra ser un dragón Están Debajo de Debajo de ¿Debajo de qué? ¿Cuancho? ¿Cuancho? ¡Levántate! ¡Cuancho! Ya, ya llegué Chicos ¿Qué están haciendo? Creo que Acaba de fallecer Mi papá ¿Por qué? Porque pensamos Que te habías ido Y le dio pena moral ¿Qué? Pero Pero si dice Que iba a volver ¡Au! ¡Au! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? Mira Quien Se atreve A llegar Te dije Que iba a volver No, 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 no Espera un segundo Mira Quien Se atreve A llegar Cuando Abandona A su hijo Y a su esposo Acabas de ver Hijo Lo mala que es Tu mamá Nos abandona Y luego Vuelve Con la cola Entre las patas Así Te quería ver Así Te quería ver ¿Y sabes qué? El cerdo Te quedó horrible Aunque me lo comí todo Y esa sopa Asquerosa Y mi hijo Y yo Nos vamos de aquí Vámonos hijo No te gustes Con esta chusma Abandona hogares Pero ¿No que querían Que estuviéramos Todos juntos? Pero Pues Claro que ¡Vieron a ser La reserva Del restaurante! ¿Qué? ¿Qué? Pues no que querían Ir a comer Todos juntos A un restaurante Pero O es que también Me iban a estar diciendo Que no como ayer Pero es que Te demoraste Un montón de tiempo Pasó todo un día Yo vi que era de noche ¿Verdad hijo? Sí Pero yo quiero ir a comer Bueno yo también Tengo un montón de hambre ¿Y qué restaurante es? Pues ya saben El restaurante Donde hacen pescado Bien delicioso Ah Hacen pescado Pero donde hacen También el pescado vegano Pescado vegano Sí claro Pero esperense Pescado vegano Pero Y yo Y yo como Y yo como voy a Yo no vuelo Vamos hijo mío Esperen un segundo Recuerden que yo no Recuerden que yo no vuelo Oigan Ven aquí hijo ¿A dónde van? Oigan sin mí Yo no puedo volar ¡No se pongan en el restaurante! ¿Cuál restaurante era? No me han dicho cuál es Esperen un segundo No se vayan sin mí Espérenme Pero ¿Cómo se atreven a A ir A irse sin Sin mí Me Me acaban de Me acaban de abandonar Chicos pero No me lo puedo creer Tras del hecho Que me volví Papá Luchón Por un día entero Estuve con mi hijo Y lo cuidé Bueno Si eso se le llama Cuidar Y lo cuidé Con mi alma Le di de comer Todo lo que había Le di leche Fui por él Lo abracé Y lo cobijé En los brazos Del amor de papá Y así me pagan Abandonando Lo bueno que fui Ustedes están Escribiendo en los comentarios De que no fui bueno De que me comí el cerdo Yo no me comí nada No les tiro un huevo Mentirosos Me ¿Saben qué? Estoy indignado también Con ustedes Suscríbanse Nieguen un like Los quiero mucho Ahora sí Yo me voy Voy a averiguar Cuál es el restaurante ¡Hijo! Hijo estoy aquí abajo Papá Me podría llevar En tu espalda O decir Dónde es el restaurante Por lo menos Por favor No hay restaurante ¿Qué? ¿Cómo que no hay restaurante? No era mentira ¿Qué? Nos abandonó ¿Otra vez? Ahora sí La próxima vez Que la vea Creo que la voy a partir En dos ¿Dónde está? ¡Dragona! Se fue por allá Papá ¿Por allá? Ahora sí Esta vez No se la voy a perdonar Yo no quiero ser Un papá luchón Y mi hijo No quiere ser Un hijo solo ¿Verdad hijo? No Oye hijo Papá luchó Y tras el hecho Se burla Ahora sí Nos vemos ¡Chao! 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 ¡Suscríbete!